En el temblario está montando Rogerio. En el temblario de la cuadra. En el temblario de la cuadra. No, no, no. Ya, no se ríe un mal. No podemos, no podemos. No podemos. No podemos. No podemos. ¿Estás listo, Dani? ¿Estás listo, Kiko? ¡Ah, espérame! ¡Corre el tiempo! ¡Gracias! 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 Que Yécora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y habían apostado a un rancho, era lo que se anunciaba Unas casas en San Carlos y dólares que agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaba La potranca era la sana y el caballo palomino Con veinticinco victorias era su récord invicto La potranca en su segunda, el señor carro conmigo Como las cinco serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favorito no hallaba En el saguaro reiz fue y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar, esto que yo estoy cantando Volvió a empatar la carrera, es lo que el juez ha dictado